La Corte de Apelaciones de Portomón revirtió la decisión del Tribunal de Garantía de la Capital Regional de los Lagos de dejar en libertad al conductor del automóvil imputado por homicidio frustrado en contra de carabineros. El hecho ocurrió este domingo cuando presuntamente junto a un acompañante quiso evitar una fiscalización policial intentando arrollar a personal policial quienes abrieron fuego para detener el vehículo. En los hornos la policía de investigaciones desbarató una banda que comercializaba drogas en el sector de Raguay Alto, la que además utilizaba armas de fuego para amedrentar a las personas. Se incautaron 930 gramos de pasta base de cocaína y 30 gramos de clorhidrato de cocaína, así como también distintas armas de fuego y municiones. El grupo delictivo estaba integrado por un hombre y cuatro mujeres. Siguen apareciendo casos de gripe aviar en la provincia de Chiloé, razón por la cual el Servicio Agrícola y Ganadero adoptó la decisión de ampliar la vigilancia a zonas de traspatio en cercanía del litoral del mar interior, además de aumentar el personal dedicado a ser frente a la contingencia. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Puerto Varas detuvieron a un hombre de 63 años en el marco de una orden del juzgado de familia por adeudar más de 73 millones de pesos en pensión de alimentos. El hombre, que tiene antecedentes por giro toloso y estafa, ya había sido detenido en 2022 por adeudar 60 millones por el mismo concepto.